¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de And Music For All El comentario que les traigo el día de hoy es del más reciente trabajo de Metallica y su álbum 72 Seasons o 72 Estaciones Cualquier conversación de Metallica hoy día genera muchísimas discusiones, en muchos casos absurdas y divisiones Por un lado están los ultra fanáticos Master of Puppets Worshippers o los adoradores del estilo de Master of Puppets clásico Que basurean básicamente todo lo que es post era de los noventas de Metallica hasta el día de hoy Y por el otro lado por supuesto que están los fans más recientes que han ido aceptando sus propuestas Porque crecieron con estas y con el tiempo descubren sus placas o trabajos anteriores Y tienen un gusto variado dentro de lo que el amplio espectro de la gama de Metallica corresponde Inclusive aquellos álbumes que usualmente son muy basureados como Load, Reload, Saint Anger, etc Yo la verdad al día de hoy no estoy en grupos de redes sociales de metal ni nada de eso Porque la verdad es que de cuando en cuando, es que me aparece alguno, ni revistas digitales, Blabbermouth, la que sea En realidad no las sigo, excepto de cuando en cuando me sale algún post ahí por recomendación del algoritmo ¿Verdad? Big Brother de gran hermano de Facebook especialmente Y me meto a ver comentarios para poder describir este fenómeno que voy a conversar en este minuto Y es que el problema de estas discusiones que estoy mencionando es que en la mayoría de grupos y conversatorios de este tipo De redes sociales especialmente, no están hechos para conversar Es decir, están hechos para conversar desde el punto de vista de quien usualmente, la revista digital o el administrador del grupo Pero la verdad es que las discusiones rápidamente se tornan en simplemente desacreditar la opinión del otro Burlarse, hacer mofa y enfrascarse en discusiones absurdas que terminan en madreadas y demás Es decir, se pierde todo aquel concepto de crear comunidades sanas donde podíamos discutir, conversar temas Aun cuando las opiniones fueran diferentes Entonces, por lo menos en los oídos y ojos de este servidor, eso para mí no vale la pena y es absurdo Yo tengo opiniones que difieren muchísimo con muchísima gente Y no tenemos ningún problema en conversar estos temas y en diferir en estas opiniones, no llegamos a discusiones Entonces, bueno, eso es lo que genera álbumes como este hoy día Entonces, para tratar de desmenuzar y hacer un análisis de un álbum como estos hoy día Es necesario enfocar la conversación en una arista en particular, o no importa, en varios Siempre y cuando cada punto se mantenga dentro de su foco específico del tema Y es aquí donde para mí las legiones de idiotas que pululan en las redes sociales especialmente Es decir, no les da el poder neuronal de su minúsculo cerebro para entender que Un tema no puede mezclar papas con chayotes Es decir, si vas a hablar de lo que estos tipos hacen hoy día No puedes mezclar eso con comparar un álbum de estos con uno de la etapa clásica Es decir, hay que enfocarse muy bien en la arista de la conversación para que tenga valor agregado 72 Seasons o 72 estaciones fue lanzado este 2023 Aunque el primer sencillo, Lux Eterna, fue lanzado a finales del año 2022 72 Seasons o el nombre significa 72 estaciones que son en Estados Unidos La cantidad de estaciones que toman, la cantidad de años desde que naces hasta llegar a los 18 años Que es pues parte del concepto o el foco conceptual del tratamiento lírico de este álbum Ahora bien, este trabajo es el número 11 de sus discos Full Length de estudio y de música original Aquí yo no estoy contando EPs revisitados, ni conciertos, ni álbumes sinfónicos Entonces dentro de un catálogo pues bastante extenso Y ya de paso que es considerado una banda legendaria dentro del heavy metal Le duela quien le duela La verdad es que los tipos Uno tiene que preguntarse Varias tesis De las cuales yo voy a compartirles 5 Que es el arco argumental de este video Por tanto, este último trabajo de Metallica Pues da para mucho y para todo La cuestión aquí, el foco de mi conversación es Abarcar de una manera pues muy general Algunas de estas aristas Con base en 5 tesis que tengo para tratar de analizar y comentar un trabajo como este Y esas 5 tesis son Número 1 Es 72 Estaciones El Master of Puppets 2 Que tanta gente ha esperado por tanto tiempo Siendo que Metallica llevan unos 40 años tocando Es este el mejor álbum de la década Por lo menos Inclusive desde el 2010 hasta acá O Si nos vamos más atrás Desde el año 2000 para acá Es este el mejor álbum O es más bien 72 Estaciones Un compilado de las mejores partes De toda la carrera discográfica de Metallica ¿Qué puede uno esperar de estos tipos? Que ya no andan ni siquiera en las crisis existenciales de los 40 años Sino que están comenzando sus 60 años de vida Se puede tocar igual que cuando tenían 20 o 25 Número 5 Es entonces 72 Estaciones Un buen álbum de Heavy Metal En este año 2023 Entonces Ahí están las 5 tesis Sobre las que Podría prácticamente hacer un ensayo De cada una de ellas Pero primero Quisiera mostrarles el arte de esta edición Que es la que yo compré Y ahora sigamos comentando Si bien el troquelado Y diseño en general De esta edición Sleepcase tipo Digipack Tiene un poco de gracia y sofisticación Es mi Y Apreciación Que el amarillo huevo tan chirriante No hace ninguna gracia al estilo visual Pocas fotos de la banda Si bien nada más el rostro de ellos Demostrando El paso del tiempo Inescapable Y las fotos de estos elementos Ahí tirados Básicamente uno por ahí Otro por allá Para darle un sentido lírico a la canción Deja mucho que desear en este trabajo Entonces Elaboro en las 5 tesis Número 1 Si es este Un Tipo de Master of Puppets 2 O Ride the Lightning 2 Que la gente ha esperado por tanto tiempo Indudablemente no Yo creo que a estas alturas Esperar que estos tipos Tanto como otras bandas clásicas Suenen igual que como sonaban Cuando tenían 20 o 25 años O en los 80 No quisiera ofender a nadie Pero la verdad es que yo como lo veo Es muy inmaduro Y muy insensato Es decir Ni Bon Jovi va a sonar como sonaba En los tiempos de New Jersey O Slippery One Wet Muy pocas bandas en realidad Han ido metiéndole más bien Más energía Como Striper por ejemplo Que suenan en mi opinión Mucho más potentes hoy Que como sonaban en los 80 Eso es una excepción Pero no es la regla Slayer Bueno ya tampoco sonarían así Porque ya están inclusive retirados Es decir Esperar Master of Puppets 2 Rust in Peace 2 Como le ha sucedido a Mega Day También Yo creo que es caso cerrado No creo que vaya a suceder Aunque bueno Podría estar equivocado Puede ser que nos sorprendan Pero yo lo veo muy difícil Entonces para mi Eso es caso cerrado Si es entonces 72 estaciones El mejor álbum de la última década Del de 2010 Posiblemente Yo considero que es mucho mejor Que Death Magnetic Y Hardwired to Self Destruct Ahora bien Inclusive si me voy hasta el año 2000 Indudablemente para mi Es mucho mejor que Saint Anger Lo que significa que Basándome en sus tres álbumes Sus últimos tres álbumes de estudio Que vienen del año 2000 Hasta el día de hoy Yo considero que este es efectivamente Su mejor trabajo al día de hoy En función de tres aspectos importantes Que son O los más importantes para mi Que es Producción, ingeniería de sonido Sus temas líricos Y naturalmente los arreglos musicales Esto en comparación con de nuevo Saint Anger Death Magnetic Y Hardwired to Self Destruct En los tres mismos departamentos Para todos ellos La tesis número 13 Es entonces Si este es un compilado De las mejores partes De toda la carrera discográfica En muchos Sí Es mi opinión que este álbum De alguna manera Recopila Muchos de los elementos De todos los álbumes de Metallica Excepto Probablemente Ride the Lightning Y Saint Anger Porque yo por lo menos No logro escuchar ningún elemento De algunos de esos discos Es decir Tiene un poco como esa actitud Punk Rock and Roll Proto Trash De Kill Em All Tiene mucho de la progresividad Y repetitividad De Justice Tiene mucho del groove Heavy Metal Con casi que cero remaches De trash Del álbum negro O de Black Album Tiene mucho todavía también De ese groove más pausado Más hard rock Más rock and roll De Load y Reload Y este Tiene mucho de la Del sonido ya más Limpio Más sólido De Hardwire To South Struck Entonces En algunos casos Yo considero que sí Es una manera de Muchos de los elementos Que ya han tocado A tus álbumes Pues vienen y Hacen su aparición aquí Tesis número 4 Que entonces Debería esperar Uno de tipos como estos En 2023 En función de su Capacidad física Y mental Para tocar Ah Bueno Esa pregunta es un poco Capsiosa Y hay que elaborar un poco Naturalmente Cuando uno va creciendo Y se va haciendo más viejo Y esta es mi experiencia personal Yo ya voy para los En la segunda mitad De los 40 Entonces me voy acercando A los 50 Entonces he pasado Lo que con mi mejor amigo Usualmente conversamos De las crisis existenciales O crisis de los 40 Donde uno contempla Su propia mortalidad Y otros temas Empieza a ver como Algunos de sus familiares Padres, abuelos, etc Empiezan a fallecer Cuando ya estás en los 60 La cosa probablemente Se pone más dura Porque muchos de tus amigos Inclusive comienzan a fallecer Por diferentes razones Enfermedades terminales Etcétera Empiezas a preguntarte El asunto De qué vas a hacer Cuando ya no puedas Trabajar más En el caso de los artistas Bueno, qué pasa Si los géneros Pasaron a ser irrelevantes Y por cuestiones físicas Ya no puedes tocar Es decir Hay un montón de temas Que hacen mucha diferencia Cuando tienes 20, 25 A cuando tienes ya 60 O sea, yo lo veo En el gimnasio a diario Es decir No puedo levantar Los mismos pesos Que levantaba Cuando tenía 20, 25 O sea, es más que obvio Y las aficiones Y maneras de ver la vida Cambian mucho Entonces, bueno ¿Qué esperaría uno De tipos como estos En 2023? Bueno Yo básicamente espero Lo mismo que esperaría De mi tata Cuando tenía esa edad Él ya falleció hace unos años Ya después de los 70 años Un accidente Él, pues Quería una vida tranquila Buscaba siempre Una vida muy tranquila Ya había pasado Por ese proceso De filosofar De qué iba a hacer El resto de su vida O con lo que le quedara de vida Y me imagino Que estos tipos Deben andar Porque no es la misma cosa Es decir Ellos Les gusta lo que hacen Tocan para ellos Es una afición necesaria Para seguir exorcizando Sus propios demonios Y yo creo que Los temas líricos Inclusive Naturalmente no son Aquello de las plagas De Egipto Ni de Search and Destroy ¿Verdad? Busca y destruye Ni mucho menos La corrupción De los sistemas Políticos financieros Ni tampoco estamos Hablando aquí De temas de Este Las pesadillas nocturnas ¿Verdad? Como en Enter Sandman Y el Coco O sea Esto ya no son los temas Los temas son diferentes Si bien hay cierta crítica Todavía sagaz Un poco más suave Más relajada Tiene que ver mucho más Con reflexiones Filosóficas E introspectivas Acerca de la vida De la concepción De la muerte Del legado a la humanidad Es decir Tiene que ver con otros temas Que Es decir Ni Ozzy Osbourne Que lo ha repetido En muchas entrevistas Desde hace décadas No es ahora Porque esté muy enfermo Ni porque ya haya pasado Los 70 Y resto de años Él no puede hacer Lo mismo que hacía Cuando tenía 20 o 25 Axl Rose Si uno lo ve en el escenario Pues no puede correr Igual que como era En la mitad de los 90 Es decir La cosa cambia Entonces No se puede esperar Que estos tipos Vayan a hacer lo mismo Que hacían en la mitad De los 80 Para mí eso Es un ejercicio En futilidad Diría O exercise in futility Un ejercicio En inutilidad Entonces Hay que Hay que centrarse De nuevo En esta arista En que podría esperar Uno de tipos Que andan en sus 60 años En 2023 Y te decir Número 5 Bueno Es entonces 72 estaciones Un buen álbum De heavy metal Hoy en 2023 Bueno Esto viene a un lado Naturalmente A lo que acabo de conversar De que puede esperar Uno de tipos Como estos En el año 2023 Yo pienso que sí Que es un muy buen Álbum de heavy metal Para unos tipos Que tienen O rondan Los 60 años Es decir Vamos a ver Hay mucha gente Que no soporta Robert Trujillo Como el nuevo bajista Que no es nuevo De hoy Es nuevo de hace Más de 10 años Este Ciertamente yo Aunque entiendo Que el tipo Seguramente es muy bueno Se puede escuchar En todo caso Suporte Su look Su imagery Desentona completamente Con el tono De la banda A hoy día Entonces no pongo en duda Que sea muy bueno Y por algo le pagaron Un millón de dólares Para unirse a la banda Pero bueno Para mí no tiene la presencia Que tenía ni Cliff Ni Jason Eso no le quita para nada La dinámica Y el rico groove Que el tipo Le añade a este álbum Entonces Que para mucha gente Es un álbum Muy comercial Muy vendido Seguramente que sí Y ¿En qué le afecta O qué le perjudica A una persona Que el álbum sea así? Simplemente no lo baje O no lo descargue O no lo compre O no lo escuche Y listo Problema finiquitado Es decir Estos carajos O estos chavos Estos tipos Estos maes Como decimos en Costa Rica Al día de hoy No tienen que probarle Nada a nadie Son una de las bandas De rock Heavy metal Más grandes De la historia O sea No porque hoy Hayan decaído En los ojos De mucha gente Significa que Hayan dejado De ser una banda Legendaria Lo son Es decir Hay que ver Todo lo que Encompass Todo lo que comprende Un show de metálico Es decir Es una cosa Increíble No solo en lo que es En función de audio Sino en función De cómo tocan Y demás Que no suenan igual A cuando estaban más jóvenes Indudablemente Pero para mí Es un muy buen álbum Por lo menos En los oídos De este entusiasta Es un álbum Que me entretiene Me pone de buenas vibras En el día Me hace querer Hacer Valga la redundancia Air drumming O en otras palabras Yo siempre disfruto Al Art Solrich Escucharlo tocar A mí no me importa Si a la gente le parece Que el tipo es sloppy Que si hay demasiados Overdupes en este álbum Porque él ya no puede tocar Con esa precisión O sea Para mí todo eso Es irrelevante Si bien son detalles Que podría uno considerar Como negativos A mí la verdad Es que es un álbum Que me divierte Me entretiene Me alegra el día Me pone de buena nota Que tiene buenos arreglos Que tiene defectos Indudablemente Yo creo que no Tengo artistas En mi colección de música Con esos catálogos ahí Cuyos Que tengan Dos álbumes Que yo considere de 100 En una escala De 1 a 100 Tal vez uno Pero hay muy pocos Entonces decir Que es un álbum Que no tiene defectos Sería mentir Y sería muy pretencioso Pero yo creo que es un Buen álbum de heavy metal Para el año 2023 De una banda legendaria De unos tipos Que no han de los 60 años Entonces bueno A mí me parece Que es un buen álbum De heavy metal En 2023 Comparable al último Trabajo de Megadeth En fin A otras bandas clásicas Que aún siguen Y que han ido pues Tratando de capturar Algunos de sus momentos Más enérgicos Aún con las dificultades De nuevo Las capacidades físicas Y mentales Que estas personas Puedan tener Para resumir Entonces Que nos ofrece Esta placa A mí por lo menos Me encanta el estilo De verdad me encanta Ese estilo Groove heavy metal De El año De los años 90 Como el de Black Album También me encanta Ese riffing Más rock and roll Al estilo De Kill em all Considerando que Justice es mi álbum Favorito De la banda Y de El género Del trash metal De todos los tiempos Por supuesto Que me encanta Esa progresividad Y repetitividad Que usan aquí Que hace que los tracks Se vuelvan muy largos Tracks de 7 8 minutos Y demás Y bueno Y el track final Innamorata Que es un epic track De verdad A mí si me gusta Eso de Ir Haciendo ese build up O ese ir encrechendo Para ir aumentando La tensión Hay otros defectos Pero bueno Eso lo voy a mencionar después Pero a mí eso Me gusta un montón Porque es muy traído De Justice ¿Qué hay de los solos De guitarra? Bueno Si consideramos El discurso De Kirk Hammett En St. Anger En el cual argumenta Que los solos No son necesarios Porque quieren hacer Algo diferente Bueno Y eso está grabado En el video De Some Kind of Monster Bueno Ese discurso Se queda muy corto Y es absurdo En el sentido De que Los solos de guitarra Volvieron a ser importantes Para cuando grabaron Death Magnetic Porque es lo que A muchos fans Realmente les gusta mucho Entonces Breakdowns Al estilo del new metal Y al estilo del metalcore No funcionaron Es mi opinión Que los solos de guitarra De este álbum No son tan llamativos No son flashy Son más Para acompañar la canción Es decir No hay como ese Despliegue tan virtuoso Por ejemplo Como si lo encontramos Naturalmente Los álbumes El álbum negro Si bien son bonitos Son poco memorables Pero bueno Por lo menos a mi me gusta Como acompañan la canción Indudablemente Si hay algo que para mi Si es muy importante Es que un álbum suene bien Y No hay duda De que este álbum Al igual que Hardwired Está exquisitamente grabado Es decir Tiene una meticulosidad En la ingeniería del sonido En el sentido De que todo suena Limpio Prístino Impecable Tal vez para mucha gente Puede sonar demasiado limpio Demasiado crystal clear Pero para mi Es importante Y Junto con Hardwired Yo creo que son Y el álbum negro Indudablemente Son álbumes Impecablemente grabados Entonces Por lo menos Ese departamento A mi Si me llama mucho La atención Y si me gusta mucho Otro aspecto Que para mi Si es muy importante En este caso particular Es el phrasing O el pace La métrica Del idioma Que utiliza James Hetfield Especialmente Que es como El main lyricist O el principal Compositor de las letras Porque bueno El acusado gusto Ya refinado Por las rimas Y ni que decir De lo catching Es la accesibilidad De sus frases De sus coros Etcétera Si bien algunos coros Son muy muy sencillos Luxeterna Es un buen ejemplo A mi la verdad Si es un aspecto Que me gusta Como ya mencioné Las letras Tienen un diferente Tono conceptual Con respecto A trabajos anteriores Por las mismas circunstancias Que ya conversé Pero a mi el phrasing Por lo menos Si me gusta un montón Al punto de que 72 seasons El title track pues Es realmente Una de las canciones Que a hoy Desde que salió Desde que la escuché Por primera vez Se va a convertir En una de mis canciones Top 5 de Metallica De todos los tiempos Lo cual para más de uno Seguramente es una abominación Y amerita el basureo Pero bueno Es mi gusto A mi esa canción Vamos entonces Con los pros Número uno La producción y el sonido Que es prácticamente Impecable Crystal clear Y meticulosamente detallado Número dos El phrasing Y las letras Que si bien son Muy sencillas Para mi Helfield Ya pues utiliza Metáforas Y figuras literarias Que son fáciles de entender Son simples Y que tienen una rima Exquisita Y número tres Indudablemente La variedad De estilos Y temas Musicales Que pues aquí encontramos Porque de nuevo Hay casi que un compendio De estilos De toda la carrera De Metallica En un solo álbum Vamos con los Crons Bueno hay que empezar Por la portada Que para mi es espantosa De nuevo ya vimos el arte Bueno Metallica no ha sido Una banda Que ha tenido portadas Particularmente Grandiosas Es mi opinión Que han tenido solamente Dos portadas buenas Master Puppets Y Justice Por sus conceptos Y Master Por la ejecución Digamos en la coloración Y la armonía de diseño Justice es más por el concepto En realidad Naturalmente es una portada Muy insípida Como se puede ver Pero después de ahí Las portadas Para Trash Y para adelante La verdad es que Para mi al menos Han sido O sea los conceptos Son muy buenos Pero la ejecución Es pésima Es decir el diseño Es insípido Intrascendente Y esta no se queda atrás Es decir de nuevo Entiendo el concepto De las 72 estaciones Todo lo que ha pasado Lo que va dejando Lo que después del fuego Va quedando Desde que sale de la cuna Pero ese amarillo Este amarillo pollito O amarillo huevo Con ese negro tan O sea el amarillo Es chirriante Y los elementos Ahí como puestos Nada más Realmente es una portada Que para mi Le juega en contra Otro aspecto Que le juega en contra Según número 2 Es que es un álbum Demasiado largo Dura 77 minutos Es decir Hora 17 Y no es como que sea Un álbum de gran velocidad Hay muchas canciones Que tienen este De nuevo Este peso Este tiempo Este ritmo El ritmo me refiero A la velocidad De load y reload Que los hace álbumes Más hard rock Bastante lentos Entonces Se convierte En un álbum En algunos casos Tedioso Porque le falta Como acelerar Que es un fenómeno Que también ha sido Muy criticado Y yo concuerdo con eso Por ejemplo Le ha sucedido a Iron Maiden Especialmente Sus últimos álbumes De Book of Souls Y Senjutsu Que a mi me gustan un montón Y los disfruto un montón Pero naturalmente Iron Maiden ha venido Haciendo esto De tratar de Engrandecer su sonido Darle un larger scope Desde A Matter of Life and Death Si bien es de Brave New World Pero bueno En A Matter of Life and Death Que es de mis favoritos Ya es muy notorio O sea ya está consolidado Eso y lo han venido usando Y cada vez lo van extendiendo Más metálico Ha venido lo mismo En Hardware to Self Destructors Tuvimos dos discos Que también es un álbum Larguísimo De más de una hora Y aquí bueno Ya esto se está volviendo Digamos que se sale un poco De las manos Puesto que ya lo hicieron Injustice Y cambiaron radicalmente Ese efecto En el álbum negro Y luego vino Death Magnetic Donde tratan de Volver un poco a ese estilo De esa progresividad Y repetitividad Si bien Death Magnetic Tiene como más dinámica En ese aspecto También por la estructura Del álbum Pero este si se vuelve Bastante Hay canciones donde Ah viejo ya O sea llegas al tedio Tienen partes rítmicas Que son como muy intercambiables Que suenan muy parecidas Entre ellas Entonces El que sea tan largo Y tan tedioso Es un punto en contra Y número tres Indudablemente para mi La voz de James Hetfield De nuevo Cuando uno se va Haciendo más viejo Naturalmente la voz Se va haciendo más gruesa Para los cantantes Imagino que el desgaste En las cuerdas vocales Es una cosa terrible Entonces a mi lo que no me gusta Es ese tono débil Más agudillo Que usa Hetfield Y lo usa en conciertos También Le falta como Esa agresividad Y desenfado Que tuvo Durante los ochentas Y noventas Por lo menos hasta Black Album Load y Reload Ya cambió un poco Es decir yo entiendo Que el tipo tuvo que Aprender a cantar Durante los noventas Y entiendo que Cuida más su voz Pero bueno Supongo que Sus vicios Veracruz y core y demás Pues han hecho mella En esas cuerdas vocales Y la verdad que a mi no me gusta Tanto como suena hoy Porque tiene un cierto agudillo Que suena como muy débil Y muy incipio a mis oídos Por lo menos Pero bueno Para mi es un aspecto Que le voy a encontrar Cierro entonces Es mi opinión Que es un buen álbum De heavy metal Para 2023 De unos tipos Que ya rondan los 60 años Yo no voy a esperar Jamás un álbum Al estilo clásico De los ochentas Tal vez las influencias Elementos de esas Placas Que vienen O las traen a modernidad Eso es lo que espero Yo lo que espero De Metallica Es simplemente un álbum Que me entretenga Es decir un álbum Que sea accesible Como ya estos tipos Lo saben hacer muy bien Que me divierta Que me ponga De buen humor Que me entretenga Que me haga hacer Air drumming Por lo menos Mientras lo pueda hacer Tanto Lars como yo Este Y un álbum Que yo disfrute Y yo creo que en eso Este álbum Cumple con creces En mi colección de música Pero bueno Cada quien tiene su opinión Hay gente que definitivamente Me va a decir Que este álbum Pues no les gusta Que es aquí y allá Y posiblemente Tienen razón Desde su perspectiva Pero este Hay que mantener La conversación En la arista De lo que estamos hablando Es decir que son Por lo menos Para el argumento De este video Las 5 tesis Que ya traté Entonces bueno A mi la verdad Me gusta un montón Yo lo pongo acá a rato Y A mi me encantaría saber Que es lo que ustedes piensan De este trabajo Eso si Hay que aprender a comentar Hay que aprender a saber expresarse No es basuriar al otro solo Porque a mi no me parece Si es así Ni le voy a dar pelota Pero bueno También recordarles Que este es el video Número 10 De la segunda temporada Lo que cierra La segunda temporada Ya llevamos 20 videos Más unos bonus tracks Por ahí que hay Entonces Bueno Tengo muchos temas para tratar Muchos videos Para la temporada 3 Invitarlos a que se suscriban A mi canal En Music for All Y que activen la campanita De notificaciones Para estar al tanto De cuando los videos De la temporada 3 Comiencen De verdad muy agradecido Por su atención En este video gente Buena nota Peace ¡Suscríbete al canal!